¡Animales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ryan y estoy haciendo un vídeo de... de... este... Animal Zoo. ¿Animales zoológicos? Bueno, he dicho... ¡Hola amigo de los animales! Porque... Como... yo no... 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 Como no sé qué decir... ¿Amigo de los animales? Como... Como... Cabezas cuadradas... O... 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 Amigo de los dinosaurios... Como estos no son dinosaurios... Son puros animales... Bueno... Lo hemos puesto grande ya... Me voy a poner un dedo aquí... Girls... Girls... Ok... Céceles... Escobel... Otro animal... Porque... Cuando terminemos este vídeo... Va a tener otra cosa más... No... Trosquice... 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 Plata... Tengo 25... Ok... Un mamut... El mamut... Es que... Yo... Aquí... Ahora mismo... Me gustan mucho los mamut... Aquí... Debe haber... Otro mamut... Ya... Ya... Llevan... El mamut... Va a haber... Otro mamut... Ya... El mamut... Porque hay... Dinosaurios... también pues significa que vamos a hacer hola amigos de los dinosaurios y de los animales que tal como estáis soy Ryan y estamos haciendo este video eso es lo que tenemos que decir porque hay dinosaurios y animales mira un triceratops un tirret un dilophosaurus otro dinosaurio más el triceratops el argentinosaurus y la raptor pues significa que el dinosaurio que encontramos acá abajo era el dragorex este es el dragorex con los dos mamús nada más con los dos mamús con los dos mamús es el primer mamús y aquí está el segundo mamús esta se pone la aquí y la una la hemos terminado que se le coge otra de esta aquí está el botulcán y aquí va a ser salido los dos botulcanes y ahora lo que vamos a hacer es coger aquí tan más dinero aquí lo hundimos lo hundimos lo hundimos aquí y vamos a coger un animal como el primer creo que es el primer dinosaurio no es una serpiente 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 lo que vamos a ver estamos bajando un juego un juego que te va a quedar que le va a quedar que le va a quedar un panda espectacular chicos tenemos este juego vamos a salir de actoide y subir 5 monedas aquí vamos a coger las 104 monedas aquí las 417 monedas 6,4,15 monedas vamos a coger 500.000 monedas estamos aquí 6 me quedan 7 ok ok estoy esperando que encube el huevito lo que vamos a hacer es chicos ok tengo que tener 25 joyas para tener el mamut el primer mamut que hemos encontrado y despues y despues teniamos el segundo mamut falta un poquete mas ok necesitamos 25 para tener el primer mamut cojo chaval nosotros tenemos 9 que vamos a hacer buscar para batallar batallar y batallar 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 con el primer cojodrilo ok que me ataca quien me ataca primero ok ya entendí soy nivel 2 y yo soy nivel 4 y yo soy nivel 4 me ha bajado un poquito me ha bajado un poquito pero ya lo he matado chicos ok lo he matado se parece la cabeza de un cabello me la van a matar chicos me la van a matar me la van a matar bueno el día de mi cumpleaños me van a comprar chicos el juego llegan a los comentarios pues luego les van a gustar mas por lo que les voy a decir como el juego que tiene blizzard que el juego chicos va a ser de ANK bueno el día de mi cumpleaños voy a hacer un video de ese juego en mi Xbox One llevo uno ok este dinosaurio es como el otro esta es un humano porque el otro es que se parece que es como viejo viejo vamos a atacarlo y lo hemos matado con solamente dos dino animales he dicho dos dino animales no son dino animales son animales yo ataco primero con esto ok lo he derrotado se ha parecido lo que les dije se ha parecido se ha parecido yo no sabia que lo que es el animal se ha parecido y un día voy a hacer un video de grand theft o o no voy a hacer un video de grand theft porque para el medio de grand theft porque para el medio de grand theft para el medio de grand theft para el medio de grand theft pero lo que voy a decir no va a hacer un video de grand theft con dos uno luego de verdad con todo tenemos un montón de monedas que pueden hacer de grand theft por fin ha estado y vamos a salir de de las que la matalla porque no quiero salir de la matalla o que lo hemos derrotado he cortado de una no he dado otra vez no quiero darse que lo veo en el corazón falta un mundo más y aquí lo he cortado otro el furus me ha matado ahora falta el furus de nosotros el último un hongo más que bueno dos hongos más y hemos tenido los cuatro hongos chicos hemos tenido más de cuatro hongos y me ha derrotado o si te dan mucho hongo y 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